El coordinador nacional de Primera Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, solicitará el próximo martes ante la Asamblea Nacional que se han interpelado la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torre, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. El día de hoy nosotros queremos anunciar que en el Parlamento Nacional, el próximo martes, vamos a pedir que se pongan en marcha estos mecanismos. ¿Y qué es lo lógico? Lo que vamos a pedir, que comparezca la ministra de la Defensa, que se interpele a la ministra de la Defensa. ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene bajo su administración todo el tema relacionado con el problema de lo que ha sido la represión de la Guardia Nacional. Nosotros sabemos que nuestras Fuerzas Armadas están en contra de la represión que se ha desatado en estos días, una represión contra el pueblo y contra los jóvenes. Y quien tiene que pedir en este momento, frente a la Fuerza Armada, la rendición de cuentas, es la Asamblea Nacional. El parlamentario aseguró que en vista de los problemas ocurridos en el país, la Asamblea Nacional debió convocar a una sección para debatir este tema. ¿Qué se hubiera esperado en las últimas semanas de una Asamblea Nacional democrática? Lo lógico es que el señor Diosdado Cabello hubiera convocado a sesiones para que se pudiera hacer toda una discusión sobre lo que está sucediendo en Venezuela, aportar soluciones, corregir y ver qué es lo que no está funcionando en el país. Pero lejos de hacer eso, la Asamblea Nacional no se cerró, no se reunió. No hubo la oportunidad de controlar todo el abuso del poder de estos días. Finalmente, el parlamentario ratificó que en Venezuela hay una justicia comprada por un poder político y los intereses de quienes gobiernan. El reto más grande en Venezuela es lograr un país con futuro y democracia.